Y escuchando Ser Deportivos un día más, el próximo tramo de programa lo vamos a ocupar como cada miércoles Conociendo mejor a un deportista que tiene una historia bien interesante Este espacio siempre lo ocupamos con alguien que a través de su esfuerzo ha llegado lejos O es una promesa que apunta alto o que tiene una historia de superación personal que merece la pena oír Hoy en realidad vamos a mezclar las tres cosas con el hombre que nos acompaña en estos estudios El titular de esta sección es David Alonso, pero cuando David se escaquea o pilla vacaciones Paloma Monreal actúa más que de digna sustituta Hola Paloma, muy buenas Hola Pacojo Preséntanos al protagonista hoy Mira, te le presento, él se llama Fran Garrigós, tiene 20 años y es un campeón, es una promesa, es una realidad Pero es que yo creo que es mejor que escuches esto y que te lo presente este chico de 10 años Hola, soy Fran, tengo 10 años y empecé a hacer judo el día 19 del 10 del 1999 Con cuatro años y voy a intentar ser campeón del mundo y campeón olímpico Y hay que decir que ya es el año pasado 2014 fue campeón de Europa Junior, campeón del mundo Junior y campeón de España absoluto Así que poco a poco lo va consiguiendo A ver, campeón del mundo Junior en Miami, campeón de Europa Junior en Budapest, número uno del ranking Junior Todo un campeón, vamos Hola Fran, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Lo primero gracias por pasarte por aquí, por Nasser Gracias a vosotros Eh, Jorobar, que claro lo tenías tú desde pequeñito, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que desde siempre ha sido mi sueño, ¿no? Ir a unos Juegos Olímpicos e intentar sacar un oro y quedar campeón del mundo Hay que tener mucho desparpajo y las cosas muy claras para plantarte con 10 años delante de un micrófono y una cámara y decir Ey, aquí estoy y esto es lo que voy a lograr, ¿eh? Bueno, es que desde siempre me ha gustado el Judo, desde que me apuntaron mis padres con 4 años y mi objetivo ha sido ese, intentar aspirar a lo máximo que se puede Y bueno, ya estás en ello Oye, ¿cómo es un día normal en la vida de Fran Garrigós? Hasta ahora, ¿qué estarías haciendo de no estar aquí con nosotros, de no haberte raptado paloma? Bueno, pues ahora mismo en realidad estaría echándome la siesta Vaya, o sea, que te hemos colgado al día Pero bueno, y luego cuando me levanto pues ir a entrenar ¿Cuánto tiempo dedicas al entrenamiento al día, más o menos? Pues hago 2 horas por la mañana la preparación física y luego por la tarde otras 2 horas O sea, 4 horas de Judo día sí y día también, ¿no? Sí, de lunes a viernes y luego los sábados y domingos, que ahí siempre suele haber competición Y si no voy a hacer algo de preparación física por mi cuenta al gimnasio Bueno, Fran, lo primero de todo, es decir, la primera cosa que me viene a la cabeza es ¿por qué el Judo? Es decir, cuando uno es chiquitito y le gustan los deportes de combate Tiene el Judo, tiene el Karate, tiene el Taigwondo ¿Tú cómo llegas al Judo, Fran? Pues bueno, mi padre me apuntó al Judo Le habían hablado bien de él y le gustaba también Entonces, pues Judo Y a ti te enganchó, por lo que veo, desde el comienzo, ¿no? Sí, la verdad es que desde los 4 años me empezó a gustar Fui ahí para jugar y fui a algunas competiciones Se me dio bien más o menos y seguí Oye, de aquel crío de 10 años al que hemos escuchado Seguro que queda la pasión y la seguridad de conseguir los sueños, ¿no? Porque cuando uno es pequeñito y lo tiene claro, cuando va creciendo más o menos va por el mismo lugar, Fran Sí, bueno, ahora esperamos hacer, clasificarnos para los Juegos del 2016 en Río Y intentar conseguir una medalla Vamos al presente, o al pasado más inmediato ¿Cómo es un año el 2014, Fran? En donde tú, así, te ganas un europeo y un mundial de la categoría Pues la verdad es que fue un año fantástico, ¿no? Llegábamos al Campeonato de Europa con muchas posibilidades de hacerlo bien También era mi último año junior Y la verdad es que fuimos a darlo todo Llegábamos todo el verano preparando ese campeonato Y se nos dio bien ¿Y el mundial? El mundial igual, también seguíamos primeros en el ranking Aunque también íbamos con mucha presión de ir el número uno en el ranking Pero la verdad es que se nos dio bien ¿Sabes? Cuando pasáis por aquí los deportistas de tu estilo Yo os escucho y da la impresión de que se nos dio bien Me levanté una mañana y gané un mundial Y gané un mundial y tal Es decir, como si esto se hiciera sin ningún esfuerzo Pero es que no es así, Fran O sea, esto lleva muchas horas de entrenamiento detrás Y mucha competición y mucha fuerza, tanto mental como física Porque en competición hay que tener la fortaleza de los dos tipos Sí, sí No sé, es que es un sueño, ¿no? Y tanto entrenamiento, ¿no? Vale la pena luego Vale la pena hacerlo Entre el mundial y el europeo, Fran ¿Qué es lo que no olvidarás jamás de este 2014 que dejamos atrás? ¿Qué imagen se te ha quedado grabada? ¿Qué combate? ¿Qué momento? Bueno, pues sobre todo dos, ¿no? El campeonato del mundo, el primer combate ¿El primero? El primer combate porque iba perdiendo todo el combate De dos idos, dos sanciones Y a falta de 10 segundos remonté ese combate Que me podía haber ido a casa en el primer combate perfectamente Y luego, pues la imagen de escuchar el himno, ¿no? El himno nacional en el podio Oye, lo malo es que hay que explicarle a la gente Que ahora, es decir, el salto de junior a senior Es como arrancar de cero, ¿no? Es decir, es volver a hacer otra carrera nueva Sí, porque empiezas otro ranking, otra vez Y, bueno, cambia, pues que son más mayores Tienen más experiencia Pero bueno, y eso es lo importante De todas maneras, dentro de la experiencia Y de lo mayores que son, Paloma Fran ya ha dado muestras de lo que puedes ser capaz de hacer en categoría senior, ¿no? Sí, porque ya has ganado, creo Fran, al número uno del mundo Al campeón del mundo del año pasado Este año ya lo has ganado Sí, le gané en Dusseldorf En la técnica de oro Que es cuando se empata el combate A falta de los cinco minutos Y le saqué otra sanción Y le gané el segundo combate en Dusseldorf ¿Y cómo es ganar al campeón del mundo? Dices, esto ya tiene que estar hecho No se lo pongas así Que si no me voy a animar a hacer judo, ¿sabes? No, no, que va, que va Aún así hay mucha gente también Igual o más buena Que no ha tenido a lo mejor su día en el campeonato del mundo Pero siguen ahí y te dan mucha guerra Yo que soy un novato, Fran, ¿en qué se nota el paso de junior a senior? Ahora que tú ya lo has vivido Ya que vienes de ser campeón del mundo junior Ahora que convites en senior, ¿en qué se diferencia? Bueno, sobre todo pues a nivel de fuerza A nivel de que no tienen más seguridad en ellos Es más difícil tirarles Pues esas cosas de que no se caen tan fácil Me ha dicho Paloma que no te pregunte por los europeos Porque hay un lío montado con las fechas de campeonato La próxima cita importante entonces va a ser Los Juegos Europeos estos Que son los nuevos Juegos Olímpicos de Europa en Bakú, ¿no? En verano Sí, bueno, pero antes teníamos un Grand Prix también en Croacia Que también nos da puntos para las Olimpiadas Y en Bakú también Otro gran slam A la semana siguiente ¿Cuánto me nombra Fran las Olimpiadas? O sea, ya está claro En dónde estás tú centrado Y las ganas que tienes por estar en Río, ¿no? Sí, bueno, ese es nuestro objetivo Intentar conseguir la clasificación Bueno, pues ojalá te damos en Río Oye, yo que he hecho No he hecho judo, pero he seguido el judo en varios Juegos Olímpicos Hay una cosa que me llama mucho la atención de vosotros O a lo mejor es que yo vivo obsesionado con eso Pero cuando tenéis que dar el pesaje Cuando uno está muy cerca del peso ¿Cómo lo hace? Porque yo pienso que muchas veces uno debe vivir también obsesionado con la báscula Y decir, ostras, no me vaya a pasar porque si no la pifio, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que el peso no lo llevo muy bien Ah, mira, pues entonces va a ser un buen tema de conversación entre tú y yo Entonces, a ver, ¿cómo es eso? Tú eres categoría menos de 60, ¿no? Menos de 60, sí Vale, entonces, es verdad que me dijo Paloma que en la última competición diste 59,90 Sí A ver, pues entonces explícanos cómo lo llevas y cómo lo haces Bueno, la verdad es que bajarlo yo me lo dejo siempre la última semana, ¿no? Más o menos me paso como 4 kilos aproximadamente ¡Hala, tú! Si no es más Y nada, sobre todo la cena, lo único que me quito Y justo el día del pesaje estoy sin comer y sin beber nada hasta pesarme y corriendo con plásticos y en la sauna Chico, entonces el día del pesaje es una tortura, ¿no? Bueno, un poco ¿A qué hora te pesan? Pues sobre las 8 de la tarde ¿8 de la tarde? ¿Y te pasas todo un día sin comer y sin beber hasta las 8, Fran? Sí Ayunas, a unos médicos ¿Y corriendo además también? Corriendo y bajando pues un kilo y medio, dos kilos normalmente, que es lo que me paso ese día justo Ajá Oye, ¿y no te compensaría cenar un poco menos la semana antes? Digo, ¿eh? O sea, te pregunto, a lo mejor me dices, oye, mira, que yo tengo hambre por las noches, ¿no? Pero... Sí, sí, supuestamente tengo que ponerme 15 días antes de a bajarlo en serio ¿Y por qué no te... porque te gusta cenar, vamos? Sí Bueno Porque la madre cocina bien, vamos Claro, que sí Claro, ¿cómo se va a quitar? Que sí, que sí, que me parece bien, pero que me llama la atención ¿Te ha pasado alguna vez que no hayas dado el pesaje? No, 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 nunca ¿Y se llega a poner uno muy nervioso el día antes de decir, a ver si no lo voy a dar, mañana tengo que...? Bueno, la verdad es que ya estás acostumbrado, ¿no? Lo peor que lo pasa a lo mejor es mi padre, que le digo, me paso un kilo y dice, no es mucho Y digo, pues bueno, para mí no, que más o menos ya lo tengo asumido como lo tengo que bajar Pero... pero sí Oye, algo que es muy importante que me comenta Paloma es que la preparación, el cómo te has preparado es sin salir de aquí Y solo con el trabajo de tu entrenador, Kino Ruiz, que es campeón de Europa del 88, subcampeón mundial del 91 Y eso es que se valora muy poquito aquí en España, pero mucho en el extranjero, ¿eh? Sí Sí, la verdad es que tampoco tenemos los medios a lo mejor que tienen otros países Pero bueno, la verdad es que estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Y Kino nos está sacando a todos los países y todos los entrenamientos que podemos hacer por ahí fuera Y la verdad es que nos está viniendo muy bien ¿Qué peso? ¿Qué peso? Perdona 7 2